La filosofía se origina en la antigua ciudad griega conocida como Mileto, ubicada en lo que hoy se conoce como Turquía, en el siglo VI antes de nuestra era aproximadamente. Muchos expertos consideran que la filosofía es un producto histórico y social, que surge debido a la aparición de las clases sociales, pues justamente durante el esclavismo, los sectores nominantes, es decir, los amos, al estar liberados del trabajo, posee mucho tiempo libre y esto les permite elaborar diversas ideologías que usarán con el fin de justificar y mantener sus posturas respecto a la realidad. El primer filósofo conocido es Tales de Mileto, quien se planteó cuestiones como el origen del mundo y de las cosas en general, tratando de dar una explicación lógica y alejada de la simple creencia. Si bien él fue el primer filósofo, el primero en autodenominarse como tal fue Pitágoras, quien da una definición más completa y detallada de la filosofía y de aquellos que la ejercían. La palabra filosofía proviene de dos términos griegos, estos son filos, término que significa amor, y sofía, término que significa sabiduría. Es decir, el significado etimológico de filosofía es amor a la sabiduría. Siendo ello así, la filosofía es un sistema de ideas que buscan conocer e interpretar los diversos aspectos de la realidad que nos rodea, a través de métodos lógicos y racionales. Para Pitágoras, la filosofía era literalmente amor a la sabiduría, pues los filósofos, a diferencia de los sabios, eran buscadores desinteresados del saber. Para Sócrates, la filosofía era un modo de vida, la cual estaba dedicada a la búsqueda de la sabiduría. Al igual que Pitágoras, consideraba que un filósofo no era un sabio, por el contrario, era una persona que buscaba el conocimiento y la virtud de manera constante. Para Platón, la filosofía era dialéctica, es decir, era un procedimiento de carácter racional y lógico que permitía encontrar la esencia, el origen y la verdad de las cosas. Para Aristóteles, la filosofía era metafísica, es decir, una ciencia que estudia los primeros principios y las primeras causas de todo lo existente. Para René Descartes, la filosofía era una ciencia raíz de las demás ciencias, siendo ello así, su finalidad era darle al conocimiento científico una base sólida e ideas claras. Para George Hegel, la filosofía era una ciencia que tenía como objetivo el saber absoluto de la realidad, en otras palabras, nos ayudaba a comprender todo aquello que nos rodea. Para Karl Marx, la filosofía es una ciencia que permite la interpretación y el entendimiento de la realidad, sin embargo, su principal objetivo es la transformación de la sociedad mediante una revolución. Para Bertrand Russell, la filosofía era un saber intermedio entre la teología y la ciencia, pues la filosofía no es capaz de darnos verdades absolutas que sí nos da la teología y tampoco es capaz de darnos el nivel de rigor que sí nos da la ciencia. Finalmente, para Wittgenstein, la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje, es decir, este saber nos permite indagar si las oraciones o enunciados tienen sentido o no. Una actitud es una reacción que tenemos ante cualquier situación que se nos presenta. Siendo ello así, para entender la actitud filosófica es necesario repasar y diferenciar esta actitud frente a otro tipo de actitudes humanas, entre las cuales se encuentran siete principalmente. En primer lugar se encuentra la actitud pragmática, a través del cual vemos los hechos, las personas o las cosas como útiles, es decir, actuamos en nuestro entorno a partir de la utilidad que este nos puede dar. Por ejemplo, una persona está en actitud pragmática cuando prefiere comprar un utensilio de una marca reconocida, pues si bien este es más caro, es mucho más duradero que otras marcas y a largo plazo resultará más útil que un utensilio más barato. En segundo lugar se encuentra la actitud moral, a través del cual vemos las acciones humanas mediante criterios morales, es decir, actuamos juzgando si algo es malo, bueno, correcto o incorrecto. Por ejemplo, una persona vegana está en actitud moral cuando denuncia que el consumo de carne es algo cruel que debería de abolirse, ya que los animales, al igual que los hombres, sienten dolor y miedo. En tercer lugar se encuentra la actitud estética, a través del cual vemos los hechos, las personas o las cosas como manifestaciones de belleza, es decir, actuamos juzgando si algo es bello o no lo es. Por ejemplo, una persona enamorada está en actitud estética al considerar a su pareja como una mujer hermosa. En cuarto lugar se encuentra la actitud religiosa, a través del cual vemos los hechos, las personas o las cosas como producto de un ser supremo. Por ejemplo, una persona católica está en actitud religiosa cuando se presigna y reza después de cada comida. En quinto lugar se encuentra la actitud científica, a través del cual vemos los hechos, las personas o las cosas como fenómenos que deben ser estudiados a partir de una investigación selectiva, metódica y lógica. Por ejemplo, una persona que estudia el origen de los fenómenos naturales a partir de un estudio objetivo y con herramientas demostrables está en actitud científica. Finalmente se encuentra la actitud filosófica precisamente, a través del cual vemos los hechos, las personas o las cosas como fenómenos que merecen una reflexión profunda, racional y juiciosa. Por ejemplo, una persona condenada a muerte que reflexiona sobre cuestiones como la libertad, la vida o el amor, se encuentra en una actitud filosófica. A continuación explicaré más ampliamente cuáles son las características específicas de esta actitud. La actitud filosófica, al ser tan reflexiva, posee características específicas que la diferencia de otro tipo de actitudes y conocimientos. En esta ocasión precisaré nueve. En primer lugar es universal o totalizador, es decir, los filósofos reflexionan sobre todo lo que nos rodea, estudiando y analizando cualquier hecho, tema o fenómeno de la realidad. En segundo lugar es radical, es decir, los filósofos buscan la esencia, el fundamento, el aspecto principal o para ser más exacto, la raíz de los fenómenos que estudia. En tercer lugar es racional, es decir, los filósofos usan argumentos para fundamentar o refutar las teorías o fenómenos estudiados. Se trata de un conocimiento que busca el saber a través de una reflexión congruente y lógica. En cuarto lugar es crítica, es decir, los filósofos cuestionan todo aquello que consideran erróneo, sin importar quién sea la persona o la entidad que represente esa idea. Los filósofos buscan constantemente la verdad, aunque ello signifique criticar una teoría ampliamente defendida. Y ello nos lleva a la quinta característica, es problemática, ya que para los filósofos no hay teorías que sean verdades eternas ni inmutables. Para ellos toda idea puede ser replanteada muchas veces hasta llegar al conocimiento verdadero. En sexto lugar es especulativa, es decir, los filósofos plantean sus ideas a partir de una base esencialmente teórica, lo cual se desliga en gran medida de la realidad material u objetiva que vemos. En séptimo lugar es trascendente, es decir, los filósofos van más allá de lo observable, más allá de la propia experiencia que perciben. De esta forma teorizan sobre el alma, el pensamiento, entes espirituales o fenómenos aún desconocidos para el ser humano. En octavo lugar es metódica, es decir, los filósofos usan procedimientos y herramientas rigurosas para buscar los conocimientos verdaderos. Se trata de una actividad fundamentalmente racional y argumentativa. Finalmente es sistemática, es decir, los filósofos buscan organizar sus teorías en grupos y conjuntos, los cuales tienen el objetivo de reflejar la realidad que nos rodea. Si bien la filosofía se divide en una multiplicidad de disciplinas, hoy repasaremos siete principalmente. Número uno, la ontología. Esta disciplina estudia el fundamento, la esencia, el origen del ser. La ontología trata de responder a las preguntas, ¿qué es el ser?, ¿cuál es el fundamento de todo lo existente? o ¿cuál es el elemento primario en el mundo? Número dos, la antropología filosófica. Esta disciplina estudia la esencia, el origen y el sentido de la existencia del hombre. La antropología trata de responder a las preguntas, ¿cuál es la procedencia del hombre?, ¿a qué se debe la condición social del hombre? o ¿qué características representan al ser humano? Número tres, la nociología. Esta disciplina estudia todo lo relacionado al conocimiento en general. La nociología trata de responder a las preguntas, ¿es posible el conocimiento absoluto de las cosas? ¿cuál es la fuente y la esencia del conocimiento? o ¿qué posibilidades hay de conocer la verdad? Número cuatro, la epistemología. Esta disciplina estudia el fundamento, la naturaleza y el objetivo de las ciencias. Asimismo, estudia la estructura lógica de las teorías de carácter científico. La epistemología trata de responder a las preguntas, ¿cómo se clasifica el conocimiento científico?, ¿qué es la pseudociencia? o ¿cuál es la relación entre la ciencia y la tecnología? Número cinco, la axiología. Esta disciplina estudia la naturaleza del valor. Es decir, la axiología trata de responder a las preguntas, ¿qué es el valor?, ¿cuál es el carácter histórico y social?, las características y la definición de los valores o cómo se determina un juicio de valor. Número seis, la estética. Esta disciplina estudia el fundamento de lo que se considera como bello. Es decir, la estética trata de responder preguntas, ¿qué es la belleza?, ¿cuál es el carácter histórico y social de la belleza como concepto?, o ¿cuál es la naturaleza y las características de lo bello? Finalmente se encuentra la ética. Esta disciplina estudia la naturaleza del bien y la fundamentación de las normas y valores morales. La ética trata de responder a las preguntas, ¿cuál es el fundamento de la moral?, ¿qué es el bien?, o ¿cuál es la función de los valores en una sociedad? 1 1 1